¡Suscríbete al canal! Tengo muy buena rima y también muy buen nivel Porque tengo el cuerpo de Superman, la armadura de Iron Man Y aparte tengo la mente de Bruce Wayne No mames, ¿a poco sí? Ese es tu lía Y no me importa lo que diga, eres como Rosalía ¿Sabes por qué eres como esa tipa? Porque aunque bailes demasiado, no te la gritan ni te extirpan Eso está bien, hermano, pero eres pasura Debo pasar porque soy Rosalía, o sea que tengo más altura ¿Qué pasó, hermano? Si tú no tienes precio Él no debe de pasar porque me criticó y tuvo más silencio Yo no tuve más silencio, solo quería ser un héroe Para que veas como poco a poco sentencio A estos que están en esta fonga, yo este lienzo Voy a pasar de ronda, pero eso es el comienzo Voy a pasar dos manos porque yo siempre batallo Porque he aprendido de caídas y ahora yo soy el que gano Porque he caído mucho, pero ahora me levanto Es el héroe porque a Querétaro siempre le meto el gallo Tú no me metes el gallo, esto es un golpe de cerrojo Que en este puto risco yo te arrojo Te voy a explicar por qué tengo que pasar de ronda Porque tú los miras a ellos y yo te miro a los ojos ¿Y eso qué? Porque yo me dedico a mi público No te sientas estúpido, tú aquí no eres el único Entonces debo de pasar yo porque tengo improvisación Horas de entrenamiento detrás del telón Última vuelta Porque te pesan mucho los hombros Son los escombros de no pasar de rondas Y cargártela en los hombros Así de fácil pinche perro yo te rompo No tienes estilo bueno, yo en el árbol lo corrompo Pero no respondió la pregunta Aunque haga mucha médica inédita, patética Loco, te provoco y estoy loco Entonces hermano, ya está perfecto Debo de pasar yo he demostrado Que soy el doble de completo Llevo, un aplauso para ambos Bien chicos, bien, bien, bien Siguiente, la tabla se mienta esta vez Preguntas una vez más Dice preguntas y el libre de completo ¿Quién tiene agua? Milo, tienes agua Ocho por ocho Con temas ¿Quién tiene agua? Ocho por ocho, dos vueltas con temas Dos, ok ¿Y el tema es? El tema es caricaturas Ocho por ocho Dos vueltas con ese tema Con ese beat Sellos, dale Quiero que todos me apoyen Con las manos arriba Quiero que todos me apoyen Con las manos arriba Dale, sienta Es que En tres, dos, uno Data, inténtalo Pero sé que tú no me vas a ganar Porque cada cagarro la rima Les juro que soy el doble de letal Tienes tan pocas posibilidades De esta ronda pasar Como de vivir un Charmander En plena lluvia tropical Entonces como esta hermano sin picada la cara se para te calla en batalla Como para pasar al data si la primera es mía yo estoy la talla Vayas a donde vayas te callas porque aquí ya se dispara Yo tengo la certeza de la cerveza porque siempre le meto el doble de barra No le metes el doble de barra si mucho menos me sonaste tan fino Soy L el perro que ahora mismo en la pista poco a poco yo ya te aniquilo Sabes que es lo que pasa porque no le encuentro nada de estilo Este Spiderman eres igual de mala que la que pasaban en el 5 Pésima, pésima, estética, no tiene ese estilo y mucho menos métrica Este idiota sabe que tiene toda la técnica Te voy a matar y por eso no me sacian Estoy enojado no nada más porque quiero estar de castorcas carrabias Ya que pasaban en el 5 por allá de los 90 soy primero Yo me las de todas y las completas porque si soy un buen rapero Soy Spiderman y gano con todos los super amigos Y al data con las mujeres siempre lo tratan como al hombre de hielo Entonces como quiere ganar referencia muy noventera Entera, certera, afuera, mira, carra de carretera Miren al data, miren como está dando un pésimo nivel Solo miren su cara, está poniendo cara como de diablo Voy a perder No, no, de hecho solamente estoy rapeando con un poco de más disimulo Sé lo que hago, soy como una caricatura porque yo solo actúo De hecho, soy el mejor y yo lo actúo Eres como Cat Talk porque tienes una cara en el culo Así de fácil, ¿es repetida? Bueno, me la inventé Estaba haciendo otras cosas que tú no haces Por eso esas chingaderas yo no prefabriqué Estaba hablando de caricaturas que en un momento yo miré Es igual que tener a Pokémon enfrente porque yo también evolucioné Tiempo, un aplauso para ambos Ok, metrónomo E 3, 2, 1 Replica El formato es 4x4 3 vueltas libre 5 vueltas libre 4x4 ¿Viste quien terminó? Hola, guapo Quiero las manos arriba Quiero las manos arriba La revierta es 3, 2, 1 Siempre mostrando un estilo un poco más evolucionado De lo que no pueden tirar estos retrasados Te voy a explicar por qué de la ronda sí he pasado Porque aunque sea no rapeo con cuatro patrones pausados Pausado, de lado el tejado, mira ya la rima Cual evolucionado, copiaste todo el flow de Argentina Entonces, ¿cómo va a ganar si no tiene nivel? ¿Cómo te pones esa playera si en ese evento te cogió el Zoet? Me cogió el Zoet De eso se tratan las escritas y el freestyle Siempre de aprender Y no importa que me pase Yo sí pude perder Aunque sea así fui Y no me la pasé ayer Y eso que tuvo que ver Eso no tuvo nivel Él quiere ganar, hermano Pero que alguien por él abogue Porque yo le bailo Charmin O sea que le doy el doble Por favor, no está dando buen papel Mejor que se recorre Ese que se recorre no tiene estilo en el riel Hijo puta, no tienes estilo Tampoco nivel Dices que eres como Charmin Yo soy como Charmander Porque te quemé y te dejé ropa en su habitel En su habitel, hermano Pero no tengo nada de sentido Que me lo explique alguien que Si lo haya comprendido Solo funciona palabras Y se entiende amigo Pero la verdad no es bueno Parece solo un testigo Que tu cabeza no corre al mismo rango No es mi problema Que tu no las tengas Y que no sepas hacer esquemas Es otra cosa Entonces frente a mi no me temas Es lo que pasa cuando tienes cabeza Dentro en temas Ah hermano, mira como viene Para poder tirar Tu te llamas Walter White Y te pego Y tienes huesos de cristal Entonces como diablos Me hablas de esquemas Y los puedo sacar Y el doble Y con el triple de calidad Con el triple de calidad Yo tengo habilidad Ahora mismo te voy a mostrar tu realidad Pa' que veas lo que tengo Esto es una iniquidad Y si me pones en templos Entonces divinidad Porque viene y yo tengo más calidad Y te muestro que en la rima Yo si voy a clasificar A mi me dice Neo Solo por una realidad Porque hago que tenga fallas Y ya no pueda ni hablar Un aplauso para ambos Ok Veradito de los jueces En 3, 2, 1 Canadá Un aplauso para el baile Hermana